Música Bienvenidos mis amigos a otro video de CGS Wheels y ahora tenemos a un Mercedes Benz SLK de la marca Maisto otro de la colección que tengo en mis cosas, de mis demás coches, de otras ruedas también en un color azul, similar al anterior que había mostrado, otro igual así convertible en este bonito color azul, como les había mencionado me gustaban mucho y me siguen gustando los carros que son convertibles como estos y ese detalle que le pusieron, de Maisto, igual de esas fechas 2009-2010 y aquí los tenemos en un estado más o menos que es un Maisto, un Mercedes Benz aquí se enfoque un segundito está enfocando ahí está, Mercedes Benz SLK Maisto y con este video continuamos con las otras ruedas que tengo también de otras marcas aparte de Hot Wheels, pero que también como fanático de los coches son bienvenidos a la colección muchas gracias mis amigos, hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!